Oh, Cati Cati, vuelvo a recordar con ilusión aquel rincón del restaurante donde pude oír el rumor del mar viviendo junto a ti momentos de ansiedad. Oh, Cati Cati, sueño una vez más pensando que otra vez te puedo enamorar. Con delicadeza yo te dé confesar mis celos por tu amor que siento sin cesar. Lejos soy de ti, pienso ya en volver más antes de partir. Tú tienes que saber que mi corazón Cati como tú no habrá ya nadie más tu nombre no podré jamás borrarlo ya de mí. que mi corazón Cati como tú no habrá ya nadie más tu nombre no podré jamás borrarlo ya de mí. Cati Cati